Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante. Vamos a la información. El CENTE participó con cerca del 50% de propuestas presentadas en el primer día de audiencias públicas convocadas por el Congreso de la Unión para la Elaboración de las Leyes Secundarias en Materia Educativa. En la primera jornada, correspondiente a la Ley del Sistema para la Carrera de los Maestros, se expusieron 38 ponencias. 18 de estas fueron de profesores del CENTE de Durango, Zacatecas, Nayarit, Coahuila, Sonora, Guanajuato, San Luis Potosí, Morelos, Chiapas, Campeche, Ciudad de México y Estado de México. Antes de asistir a la audiencia, los 18 maestros se reunieron con el secretario general del CENTE, maestro Alfonso C. P. Dasalas, quien indicó que entre las iniciativas están algunas promovidas históricamente, como la reivindicación de las escuelas normales y terminar con la restricción en su matrícula, además de considerar aptitudes y desempeño en la asignación de plazas. Entre los planteamientos ante el Congreso destacaron los modelos de promoción escalafón, que consideraron reglamentar y se contempla la promoción vertical y horizontal, así como se propuso que la promoción vertical se realice con base en la categoría inmediata superior y se permanezca en cada cargo un mínimo de tres años para evitar nombramientos a personal sin experiencia, con el consecuente deterioro en las relaciones laborales. Para la promoción horizontal, es decir, el acceso a mejores niveles salariales sin necesidad de cambio de clave ni funciones, se pidió el incremento de horas para profesores de secundarias generales y técnicas, de educación física, artística y afines, además de contemplar la plaza adicional, entre otros puntos, como la profesionalización y que la contratación sea exclusivamente para profesionales de la docencia. Norma Vallejo, Centenoticias. Gracias por acompañarnos. Esto fue Centenoticias al Instante. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí, y ahora está usted informado.